Buenas noches, suaves, suavecitos, y esta noche para todos ustedes Pania, 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 y el famoso Siqui Riqui Pa, Siqui Riqui Pa, Iñagocha Pania, 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 Pania Pania, 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 Pan ¡Nidia! ¡Señorín! ¡Los zapatos de rebeldes! ¡Para el mundo que hacía el Corte Pen! ¡Mil locos los bajan cinco! ¡Para el guacho a Caimino y Tornito! ¡Se mejor a María! ¡Y ya se te borró! ¡Este mil locos creyentes! ¡La pequeña mani! ¡Las Jalancico! ¡Mil manas! ¡Mantasma! ¡Para César! ¡Las Jalancico! ¡Dicen! ¡Ahora! ¡Maldián! ¡Echo chico es Carlos de Pérez! ¡Bienvenidos hoy! ¡Esta noche! ¡Para! ¡El famoso chupón! ¡Impresionante de sabor! ¡Para el pequeño Nico! ¡El pequeño Nicolás! ¡Don Paco! ¡Para los Wisin Records! ¡Los Paco son azules! ¡Acelevió el show! ¡Que subió! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Noventa y siete! ¡El famoso Pusy Records! ¡Chaparrita! ¡Donde queramos el nuestro! ¡Tú y ¡Sos! ¡Para que los maritos que pis! ¡El Tiki Luqui! ¡Paraones! ¡Para Sergio Lontites! ¡Ahora! ¡Pojos peros locos! ¡Y la van a cajando de pie! ¡Para un padre! ¡El musco para Pacari Chucho! ¡Chiquilín, lulú! ¡Energia! ¡Sabor! ¡La familia va a contar! ¡Qué Dios hizo! ¡Así lo hizo! ¡Mi jefe! ¡El famoso Gonzalo! ¡El famoso Carlos 82! ¡Es un goles de sabor! ¡No! ¡No se trata el sabor! ¡Para Eva Tacha! ¡Exiliados del sabor! ¡Sipi Manía! ¡Llegó a mi compadre rayado! ¡Y los tres sacos! ¡Ahora! ¡Póngate ver! ¡La familia sonido de verde y de color! ¡Tolín! ¡El sonido mega rumba! ¡El famoso Pirata! ¡Maldito llama casi! ¡Para cosas! ¡Pedito Vino! ¡El famoso Charlie! ¡P top! ¡Oh! ¡Pillaya y Jagos! ¡Moderosos Matajatos! ¡Cantaja y caben de Shaw! ¡Los que bailan bonito! ¡Cantaja para expincers! Y el famoso castaje, Roberto Carlos Saludos a toda la familia Joque, Nancy Ya pidimos los gritos, siempre Y el famoso Y que venga ya La hermosa Maciel, feliz cumpleaños Te va a tener escoger, con mucho cariño Ahora, esa noche La banana de placa, para las bellas cenas de pistón La famosa llave, Araceli Y la banana doradita, para chudir Y la mala caja, el mosco Y su amor, amor, amor Dani, Dani, eh Ahora No creen Incorregibles La banana de caldeanas Sabroso Mariano Venecien Y ya Es la noche Echale arriba Ellos Allí Mariano Venecien El amor es Vengo a comer Para Los reyes del éxito Saludos del deseo Para el colegio Paquito Fania La panada de Tlaxcala Mati Y López Ahora Mantienda El grupo hay una escomia Toda la panada Robicot Vuelves y exponientes ¡Aquí se se va! El impresionante Omar Rojas Es la noche Para Jonathan Panera de Lenta El famoso chocho La panada de Tlaxcala Y toda la doble Es El impresionante Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!